¡Hola a todos chicos! Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Me encantaría decir que voy a hacer una nueva sección con visitas a aviarios y tal, pero bueno, esto, por suerte o por desgracia, es limitado. Sí que, pues bueno, he creado una lista de reproducción con, pues bueno, con la visita a la aviaria de Javi, añadiré este, tengo por ahí otro pendiente a un criadero solo de celestiales, pero pues bueno, no sé cuántos más os podré subir, porque aunque por suerte aquí en Valencia haya muchísimos criadores, pues bueno, todo tiene un tope. En este caso hemos ido a visitar a Fernando Moreno, que es un buen amigo, que con el que compartí asociación durante un montón de años, estábamos los dos en AC Valencia con un montón de gente más. Y bueno, como os he comentado, es de aquí de Valencia, además vive muy cerquita de donde vivo yo. Y bueno, Fernando, en lugar de australianos, cría periquitos ingleses, pero no periquitos ingleses de cualquier tipo, sino periquitos ingleses de exposición, es decir, de concurso, de los que de verdad son buenos. ¿Sabéis? No de esos que te dicen, no, este periquito inglese está muy bien, tal. No, no, estos son buenos, estos son periquitos campeones. Fernando ha sido campeón en un montón de competiciones, competiciones importantes, ¿vale? Porque sin faltar al respeto a nadie, en un concurso local gana casi cualquiera. ¿Vale? Ir a un concurso importante y ganar, sobre todo con periquitos ingleses, es muy difícil y Fernando lo ha conseguido en un montón de ocasiones, en concursos monográficos del periquito inglés, en monográficos de periquitos, en monográficos de citácidas, a nivel nacional, internacional, bueno, de todo. Y aparte de eso, pues bueno, en su aviario, Fernando tuvo que hacer un pequeño parón, pero ahora se está recuperando y volviendo a criar pájaros. Y en su aviario podemos encontrar sangre de los mejores aviarios de Europa, de Yomanes, de Daniel Lutov, encontramos también pájaros de Salva Rianbau, mirad este pájaro, este no es de Fernando, ¿eh? Estos son solo de ejemplo, este creo que es de Lutov, cogí la foto de su perfil de Facebook, ¿vale? Y luego aquí a la derecha tenemos un ejemplar a las grises de Salvador Rianbau, que para quien no lo conozca, no es solo criador de periquitos ingleses, muy buen criador de periquitos ingleses, por cierto, sino que también es juez de periquitos y citácidas. Es una pasada. Yo que he tenido oportunidad de verlo enjuiciar, de que me enseñe, de que me explique, de verdad que increíble. Simplemente poder sentarte con él un rato y que te explique lo que él sabe, que enjuicie los periquitos contigo y te diga, pues mira, es que le falta esto, o este tiene muy bien esto, esto tal. Es una auténtica pasada. A lo mejor si crecemos un poquito más, le comento a Salva, bueno, a ver si fuera posible hacerle una entrevista o no sé. Espero poder verlo a finales de año porque eso significará que he vuelto a concursar, cosa que espero hacer. Yo con australianos a nivel inglés no llego todavía. Todo se andará. Pero bueno, a ver si pudiera hacerle alguna entrevista o algo porque de verdad que hablar con Salva de periquitos es súper interesante. Bueno, sabréis que los criadores de periquito inglés, vamos a volver a la foto de atrás que me gusta mucho, no se centran tanto en las mutaciones, sino que se centran en la forma y en el tamaño. Bueno, cuando ves las planillas de enjuiciamiento de los periquitos, estos son los de forma y los otros son los de color. Los australianos son los de color. Entonces, pues bueno, no vais a ver grandes mutaciones ni mutaciones raras en el aviario de Fernando, pero vais a ver ejemplares de una calidad espectacular. De verdad, o sea, periquitos ingleses de los de exposición de verdad. Sí que es cierto que en algunos países, si habéis visto la foto que he subido en comunidad, ya se están empezando a, pues bueno, a sacar mutaciones en estándar inglés. Además, en buen estándar. He visto por ahí una de las negras inglés que tiene una pinta espectacular y ya se está transmutando también el cara negra. Pero no es lo habitual. Vamos a empezar ya con los pajaretes de Fernando. Fernando, mirad qué pareja tan chula de hembra gris y macho verde. Mirad qué tamaño tienen. Sabed también que en el periquito inglés está la línea macho y la línea hembra. Y dependiendo de qué línea sea el pájaro, pues se busca una u otra forma. Mirad la pluma larga, enorme. O sea, son pájaros grandísimos que los coges y no te caben en la mano. Bueno, nos sacó algunos pollitos incluidos y la verdad es que te llenan la palma de la mano. Mirad, aquí tenemos un machito en canela. Fernando trabaja mucho el canela, el gris, el común. Ya os digo que los periquitos ingleses no buscan tanto el color como la forma. Mirad qué cabezas tienen. O sea, nada que ver con esas fotos que enviamos a veces o incluso con la pareja que enseñé yo. Pero, vamos, ni se acercan los periquitos que yo enseñé. Se busca en el periquito inglés, pues bueno, que la dirección de la pluma sea correcta, que tenga un buen tamaño, una buena cabeza. Se busca también que la pluma sea larga. Este machito estaba criando, no sé si en algún momento, porque no recuerdo, perdonad el parpadeo, pero es porque había una luz que la verdad es que con el móvil, pues bueno, daba un poco este efecto de discoteca, según el plano. Ese machito que os he enseñado antes estaba con sus dos pollos y una hembra que estaba empezando a poner huevos otra vez. Fernando los cría en jaulas de 65 centímetros de largo, pero de alto, pues no sé si tendrán unos 40 o 50. A ver si me sigue en YouTube y nos aclara las dudas. Y tiene unos nidos enormes. Además, son extraíbles, bueno, ahora os cuento de los nidos. Mirad este pollito. Esto es un pollito recién emancipado de los padres, para que os hagáis una idea. O sea, este periquito aún tiene que dar muchísimo de sí. A mí me tiene loquísima. A ver si Fernando me lo quiere vender. Este es su hermano, no se ve tan bien porque no está posado en el palo, pero también enorme. Estos son algunos de los ejemplares que tenía disponibles. Y bueno, como os comentaba, Fernando cría en jaulas tipo módulo, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de ser chapa es madera. Por eso, pues bueno, veis que hay algunas hendiduras atrás y tal. Y como os decía, los nidos son una pasada porque los abre con una tapa. Mirad el pollete que os decía antes. Es enorme. Pues bueno, los abre con una tapa y de dentro saca un metraquilato transparente donde están anidando los pájaros. Con lo cual, abriendo la tapa de madera, ya te permite ver lo que hay dentro porque el nido por dentro es todo transparente. A ver si me pasa un vídeo de sus nidos y lo puedo poner en el canal. Todo esto eran ejemplares que tenía jóvenes disponibles. Jóvenes casi recién sacados de los padres. Mirad ya qué tamaño tienen. O sea, en comparación a un periquito australiano no tienen nada que ver. O sea, esos son pollitos jóvenes que tienen el tamaño de ingleses. Bueno, ese ya es adulto. Pero tienen el tamaño de muchos ingleses que nos enseñan por las tiendas a veces. La verdad es que son súper chulos. Luego aparte, eso es la voladera de destete. Y luego aparte, tiene una voladera exterior que no he podido grabar, donde suelta todos los ejemplares cuando van a descansar. Él ya está terminando las miradas. Mirad, este es un machito canela con una hembra verde opalina. Entonces, pues bueno, cuando terminan de criar, él se los lleva a una voladera y hasta la siguiente temporada de cría los pájaros pues pueden descansar. Mirad ese macho ahí cortejando a su hembra desde el palo. La hembra estaba dentro del nido, asomó un pelín la cabeza y en cuanto me vio a mí subir la cámara, se escondió. Le he visto una anidada de siete huevos. O sea, una pasada. Para ser periquitos ingleses y de este tamaño es una pasada. Fernando los alimenta, les da mucho germinado, mucha avena germinada. Les da, pues bueno, aportes extra para el tamaño y las necesidades que tienen los periquitos ingleses. Me comentaba que, por ejemplo, la pasta de cría, mirad, esto es lo que os decía antes. Ahora vuelvo a la pasta de cría. Nos sacó un nido de polletes. Ahí podéis ver, eso es la bandeja del nido. Él coge y los saca y entonces se puede ver por el metranquilato pues bueno, el nido sin necesidad de sacarlos. Mirad, ahí estaba cogiendo yo un pollete canela enorme. Bueno, como os decía, Fernando me comentaba que la pasta de cría los periquitos ingleses no se la comen. Que sus periquitos pues no les gusta demasiado la pasta de cría. Sin embargo, pues bueno, sí que les da mucha avena, les da mucho germinado. Complementos altos en proteína. ¿Vale? Estos pájaros, en fin, son pájaros de concurso, de exhibición. Y necesitan, si un australiano necesita mucha proteína, uno de estos ni os cuento. Estos son dos hermanitos que los hemos visto antes. Es que los grabé varias veces. Y bueno, el de la izquierda se lo llevó un compañero. Y a mí personalmente me gustaba más el de la derecha. El de la izquierda es más grande, más largo. Pero es que la pluma del de la derecha me parece espectacular. Tiene la pluma larguísima. Pero larguísima. Creo que ese pájaro se va a hacer súper ancho. Tengo esa sensación. Y bueno, pues eso es un poquito de lo que tiene. Ya os digo que el criador de periquito inglés de concurso rara vez tiene mutaciones extrañas. O sea, ya ver un pío recesivo de concurso de línea inglesa es difícil. Porque no es nada habitual. Casi siempre tienen clásicos, grises, algún canela, algún perlado. Si te vas al aviario, por ejemplo, de Enrique Pumarega, de Quique Pumarega, puedes ver moñudos, moñudos espectaculares. Porque además Quique tiene unos moñudos impresionantes. Pero no es lo habitual. El criador de concurso de periquito inglés casi siempre tiene mutaciones más normales. Entonces lo que impresiona de ellos, más que los colores, es el tamaño. Mirad este pájaro. Este pájaro me comentó que se lo envió Salva Rianbao. Mirad qué tamaño tiene. O sea, era un pájaro enorme, con la pluma larguísima. Apenas se le ve el pico, apenas se le ven los ojos, lo cogía así de verdad, no cabía en la mano. Mirad este, que creo que es hijo del anterior. Sigue la misma línea. Pájaro enorme, con la pluma larguísima. Mirad simplemente las plumas de la frente, el dibujo que le hacen, ¿no? Y cómo le llegan incluso a tapar un poco el ojo de lo grande que es. O sea, yo cuando vi esos dos machos quedé alucinada. Pero ojo que la hembra no deja nada que desear, ¿eh? La hembra también es muy grande. Simplemente es que el macho tiene la pluma aún más larga. Entonces, pues, es diferente. Criar con pájaros de este tipo es bastante difícil, ¿vale? Son pájaros muy grandes. El periquito inglés es un periquito más pausado, más tranquilo, que le cuesta más adaptarse a los cambios. Es más delicado que el periquito australiano. Entonces, pues, bueno, cuesta bastante criarlos. No es lo mismo criar con pseudoingleses o con ingleses que no son de talla de concurso, que criar con ejemplares como los que os acabo de enseñar. Estos son ejemplares más bien jóvenes, ¿vale? No es un pájaro de meses, pero tampoco es un pájaro que tenga tres años. Mirad qué cabeza y qué cuerpo tiene este inglés que se nos acaba de poner ahí. Entonces, pues, bueno. No puedo conectar a la venta y tendrías que comprobar la configuración de conexión en la aplicación Google. Adiante. Bien. Son ejemplares pues que no es nada, nada fácil de criar y que se adapten. Ya os digo, un periquito inglés que no es de estándar pues no tiene mucha dificultad, pero claro, mirad el tamaño de esto. O sea, esto simplemente para que logre fecundar de verdad a la hembra, vamos, cuesta bastante. Además, muchas veces hay que recortarles las plumas de la cola o incluso llegar a arrancárselas porque son tan grandes y tienen la pluma tan larga que no llegan a acoplar bien. Bien, pues bueno, esto ha sido un poquito un resumen de lo que tiene Fernando. Hay algunas parejas que no os he podido enseñar porque estaban los dos metidos en el nido o tenían pollos y bueno, estos bichetes son delicados y no me gustaría que le rompieran algún huevo o que hubiera algún problema y fastidiarle la anidad a Fernando. Espero que os haya gustado. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No sé, dentro de una semana o semana y algo, cuando tenga un ratete, editaré también el vídeo del aviario de Celestiales, que creo que os va a encantar a todos. Y bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis adquirir algún inglés de los que tiene Fernando, os dejo abajo su Facebook. No sé si lo dejaré en un comentario o en la descripción. Buscad en cualquiera de los dos. Y lo de siempre, si compartís, le dais me gusta y comentáis, pues yo eternamente agradecida. Como siempre, un millón de gracias y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!